Si se secara el mar, el mar desierto te daría Si se apalara el sol, el sol y el niebla se vería Si me faltara tu amor, tu amor me quedaría Si me faltara tu amor, el sol y el niebla se vería Malo, perverso, desalmado, mal hombre acomplejado Sádico, enfermo y cruel Canalla, estúpido y creído, rufián, truán, engreído Neurótico e infiel Te quiero, tirano insoportable Maniático e intratable Te quiero junto a mí Tiemblo cuando siento que me tocas Cuando tu la piel me arrolla Siento ganas de gritar Tiemblo al pensar que con tus besos me dejaste en paz Más, quiero más, cada vez quiero más de ti De tu aire, de tu risa, de tu voz Quiero ser la sed de tu ser Más, quiero más, otra vez quiero más de ti Quiero ser tu juguete Mira lo que me dices Que ya no te importo nada Después que me rogabas, después que me murabas Ahora fácilmente me desprecias a ti Es joven, bonita, noble y seriecita Inocente, ingenua, con un alma buena Y se entregó a ti Leyéndote sincero Sin poder comprender Que no eras más que un perro Un zorro astuto y viejo Un lobo que vencieron Un animal salvaje Adelante ya lo has hecho Ella, espera un hijo tuyo Aceptaré La condena de saber Que no me podrás creer Como estoy queriéndote Le contaré A la noche en mi canción Toda la vez tú la sé Sabes tú muy bien Que yo estoy Convencida De que tú no puedes Aunque intentes Aunque intentes olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Esta vez Ya no soporto la terrible soledad Yo no te pongo condición Harás conmigo Lo que quieras Tino más Llévame De ser posible Hasta la misma eternidad Donde perdure nuestro amor Si ya te perdí ¿Para qué vivir? Igual me da morir O vivir sin ti Si un amor se va ¿Para qué llorar? Si el llanto no podrás Hacerlo regresar ¿Para qué llorar? O